La ceremonia de premiación más importante de América Latina, los Latin Grammy o Grammy Latinos se celebraron la noche de este jueves 15 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Entre los ganadores de la noche estuvieron J Balvin, Luis Miguel, Víctor Manuel, Maluma, Carl G y Rosalía. J Balvin, quien encabeza este año la lista de candidatos con ocho candidaturas, sí se llevó uno de los premios de la noche, el premio El Mejor Álbum de Música Urbana por Vibras. A su vez, aunque brilló por su ausencia en los premios, el cantante mexicano Luis Miguel se llevó el Grammy por Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Ranchera. Por otro lado, Maluma se impuso en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su álbum Fame. La cantante colombiana Carl G recibió el Codiciado Premio al Mejor Artista Nuevo. La cantante española Rosalía superó a astros de la música urbana como J Balvin y Daddy Yankee y se llevó a casa el gramófono a la Mejor Fusión Interpretación Urbana por Malamente. Estos premios populares de la música en español son entregados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en reconocimiento a la excelencia de cada artista.